A mi vieja y a mi papá les dije adiós, me voy nuevamente de mojado, porque aquí de plano ya me aburrió. Porque aquí de plano ya me aburrió. Se fue muy lleno de ilusiones, porque esa chamba no le saca. Dice, billetearé por montones de dólares, ganaré por paca. No, que en otras ocasiones, nomás ibas a tragar chilaca. Un día antes así le dijo en Teban, ojalá ya este burro se arrepienta. Yo no sé qué vas a alegar al norte, ponte a chambear aquí en tu tienda. Ponte a chambear aquí en la tienda. Mejor me voy para el norte, papi. Así le contestó el Giega. Estás viendo que aquí no hay dinero. Parece que la gente es ciega. Últimamente tú que te metes aquí, que te valga. Y se fue a cruzar el río bravo. El monólogo de la migra fue a parar. Dicen que se la pasó chillando. Y pedía que lo fuera a ver su mar. Y pedía que lo fuera a ver su mar. Cuando los migras le preguntaron, ¿You want taco o you want burger? A mamaloyo, a mamaloyo respondía. Fucking shit les dijo así. Uno a otro se miraban, what the fuck on is the kid? Cuando se acostaba ya en su bunque, se acordaba mucho de su cantón. Aquí le doy un chinelito con frijoles, pero allá le servían su platón. Pero allá le servían su platón. Lo regresaron pa' Santa María. Llegó bien seco mi pariente. Más. Y su mujer me decía. Éxar, ya no seas tan incoherente. Ya te eché tus tortillas y tu fajo de aguardiente. Que norte ni que la jodida, ya trabaja como la gente. Regresó y venía un poco trastijado. Y casi no salía a la calle. Encerrado en su casa, trague y trague. Esperando nomás que se aliviane. Esperando nomás que se aliviane. Ahora sí ya se aliviano. Está muy feliz en el rancho. Y de tanto que trago, pues que se enferma, vi un gacho. Lempacho, eh. Le untaron manteca en su espaldita. Pa' curar este muchacho. Y le balaron su cuero pa' curarlo del pacho. ¡Ja, ja, ja, ja! Del norte llegó y ahora sí aquí anda. Frijoles negros no quiere. Dice. Yo quiero puros vallos. ¿Cómo le haré para sacar dinero? Yo no juego gallos ¡Ah! Ya sé de dónde hay harto dinero Voy a jugar carreras de caballo ¡Echese otro!